Bien amigos, ya estamos de retorno y tenemos la presencia del día de hoy del doctor en educación Guido Chávez Requena, el ex jefe regional del programa Beca 18, quien nos dará a conocer pues todo lo relacionado al programa Beca 18. Pero antes de la entrevista vamos a ver las declaraciones del Congreso de la Universidad de Guayama, quien nos dará a conocer lo importante que es Beca 18. Este presupuesto de educación también está destinado al programa de Beca 18, son 858 millones de soles para este programa que va a beneficiar a 40.000 nuevos jóvenes becarios a nivel nacional, ya superando los 21.000 que tenemos actualmente. Y yo creo que es importante que los jóvenes de extrema pobreza y pobreza del ámbito nacional, de los pueblos más alejados de la patria tengan la oportunidad de hacerse profesionales en cualquier universidad del país extranjero, pero la más importante, las mejores universidades, bueno no cualquiera, las mejores universidades del país extranjero, y yo creo que eso es digno de la barra. Incluso, incluso que la prensa nacional no ha tocado, es importantísimo saber, por ejemplo, que el programa Beca 18 es el único programa social, o es el primer programa social en América Latina que ha logrado un estándar internacional, es decir, el ISO 9001. El ISO 9001 es evaluación del sistema de calidad, donde este programa Beca 18 ha logrado ese estándar. Yo creo que esto va a permitir que este programa continúe incursionando a más jóvenes de extrema pobreza, y el Estado peruano pues está invirtiendo estos recursos de manera efectiva en estos jóvenes. ¡Bienvenido aquí al programa! Estamos pues para que nos dé usted a conocer los alcances de Beca 18 en Piura. Bueno, buenos días por la acogida y por la importancia que ustedes dan a este tipo de programas, tal como lo manifestó el comparecista de Guayama. Yo lo primero que tengo que resaltar es el tema de la inclusión social. Este es un programa que trata de llegar a las poblaciones que todo el tiempo han estado más desfavorecidas, poblaciones de pobreza, de pobreza extrema, que solamente por ser pobres no tenían acceso a una educación de calidad. Entonces este programa lo que persigue es el empoderamiento de estos programas, Beca 18, Pensión 65, Caliguarma. En cuanto a programas emblemáticos Beca 18, se está haciendo un trabajo pues donde se consideren a esas poblaciones vulnerables que nunca han tenido acceso. Entonces, por eso hay que, esa relevanza, hacerla notar permanentemente, porque del empoderamiento que se realice y las sinergias que hagan las personas que de una u otra forma nos sentimos comprometidas, este programa tiene que constituir una política educativa y una política de Estado, de tal manera que independientemente de los gobiernos que lleguen, tiene que permanecerse aplicando estas políticas de educación. Beca 18 es un programa que está sacando pues a jóvenes que nunca han tenido acceso. Mira que Beca 18 en este año va a coger promociones de 2011, 2012, 2013, y la que está terminando. Bueno, ellos son pobres, son pobres extremos, están en los quintiles 1 y 2 para extrema pobreza, y 3, 4 y 5 para pobreza. De tal manera que ellos, una vez que estén focalizados, como categorizados dentro de esos niveles, pueden tener acceso a una universidad, si es que tienen una nota mínima de 15. Y si tienen una nota mínima de 13, pueden tener acceso a una institución tecnológica, y no solamente de Piura, están viniendo ya instituciones educativas seleccionadas para que los alumnos puedan dar en los exámenes, y de repente acceder a becas integrales, becas que se les da una subvención, se les paga su matrícula, se les paga su mantenimiento, su culminación. Por eso que el premio ISO 9001 garantiza la transparencia en estos procesos, por eso el premio, porque hay una transparencia en cuanto al acceso, en cuanto al desarrollo, y a la culminación. El alumno becario sale titulado, sale titulado, y como técnico, repito, si es que ha entrado a una institución tecnológica, o como un universitario, un profesional, es lo beneficioso. Ahora, cuando yo hablaba de sinergias, hacía mención a que muchos de los alumnos hemos tenido la oportunidad de visitar, porque ya hay una calendarización que estamos realizando, estamos realizando ya las visitas de las instituciones educativas. Hemos comenzado, por ejemplo, el martes 18 en Paita, y al mismo tiempo, el martes 18 por Ayabaca. En este momento, por ejemplo, 1 de diciembre, estamos en los órganos, y también estamos en Huancavamba. Ahí están yendo los especialistas provinciales. Son visitas paralelas. Sí, en dos frentes, porque la región es grande, y estamos llegando a todos los caseríos, a todos los distritos, que te reitero, han estado un poco marginados. Entonces, ahí están yendo ya los pobladores, estamos haciendo esas estrategias sinérgicas que ya mencionó, con los gobernadores, con los tenientes gobernadores, con las autoridades educativas, con las autoridades políticas, y que tienen que también, ellos impulsar esto para garantizar que haya una mayor cantidad. Mira, son 20 mil becas que está ofreciendo el gobierno para este año, esta convocatoria. 16 becas, 20 mil becas que tienen que ser, pues, cubiertas. Claro. La expectativa es grande. Y te decía yo que en esas visitas que hemos hecho, mucha población, mucha población, no está focalizada, o mejor dicho, no figura en el sistema de focalización de hogares, es un requisito dispensable para que el niño, el joven, se pueda, este, pueda postular a una beca, ya pueda postular a una beca, pueda dar su examen, ya, y muchos están, si están focalizados, si están más focalizados. Hay gente que me dice, hay pobreza en mi hogar, yo no trabajo, vivo en la miseria, pero estoy focalizado como no pobre, en los quintiles 6 o 7, entonces, yo creo que los municipios, RENIEC, tienen que también agilizar esto pronto, rápido, y no ser un, una, este, un trámite, pues, que sea penoso, y que demore mucho. Claro. Entonces, los gobiernos regionales, los municipios, la RENIEC, tienen que realizar este tipo de, de focalización para que los niños jóvenes puedan tener la seguridad de estar ubicados dentro de esos quintiles, se decía, de pobreza o, pobreza extrema, puedan postular a una institución de la cotidiana seleccionada, con esos dos requisitos, ya, pueden ya, postular a una beca, ingresando al sistema de PRONADE, con la ayuda de nosotros, y tener, pues, este, esperar los resultados que selecciona Lima en función a variables, por ejemplo, no todos pueden entrar, pueden quedar excesitarios, porque hay que evaluar también sus notas que tienen en los tres últimos años, para tener acceso también, de repente, tener prioridades, este, que ya en Lima determinarán, pero lo fundamental es que el COIN tenga esa focalización, tenga esas notas, pueda dar el examen, ingrese a la universidad, y luego postular a una beca. ¿Y cuáles son los requisitos fundamentales para poder postular al programa de beca 18? Básicamente, acreditar alto rendimiento, 13, 15, 13 para tecnológico, 15 para universidad, estar focalizado, estar, este, ser promoción de 2008, 2002, 2003, 2014, es un requisito fundamental, ya que, que pueda ya él permitirle postular a esta beca, ya, yo creo que eso es fundamental, lo fundamental, ¿no? lo demás pues, de costarse certificado, que el mismo sistema le pide, pero fundamentalmente, si está focalizado como pobre, extremo pobre, tiene nota 13 para tecnológico, tiene 15 para universidad, y postular a universidad, a una institución seleccionada, tecnológico, ingresar. ¿Por qué más de la 18 cómo se tiene desarrollando en tu grado? Mira, yo te digo que desde el 18 hemos estado trabajando ya a Ayabaca, tenemos una calendarización, desde el 18 de septiembre, desde noviembre, que ya han ido, ya tenemos un ingreso, que, un ingreso a las CIES, a las instituciones educativas, en un orden de, de mil ya, sin tocar, mira, en la provincia de Ayabaca, Huoncabamba, Paite y Suyana, y recién hoy día hemos comenzado con la provincia de Talara, la provincia de Sechura, vamos a comenzar todavía, la provincia de, de Temoropú, y la provincia de Piura, eso, eso es la provincia que faltan todavía, esperamos, coberturar, pues, un promedio de dos mil, ya, dos mil postulantes, dos mil, eh, que ojalá cubran los requisitos, de focalización, que haya ingresado, y este, pues, tengamos esos becarios ya, este, gozando de esos privilegios, de tener una educación de calidad, pero, quiero decirte también, que beca 18, es el programa emblemático, del PRONADEC, PRONADEC, es un programa nacional, de becas secreto educativo, que no solamente está, eh, con, con el tema de beca 18, también hay temas, de beca presidente de la república, por ejemplo, beca presidente de la república, es para profesionales ya, con grado mínimo de bachiller, que ellos también, hayan tenido una educación de calidad, y que hagan un proyecto, y que pueden acceder, a cualquier universidad, del mundo, para hacer, si tienen máximo 33 años, maestría, máximo 36 años, doctorado, vamos a tener una reunión, en estos días, con, los altos mandos, de las fuerzas policiales, para ofertar, que esos policías, esos oficiales, de la policía, que tengan formación universitaria, también puedan formarse, en alta, en universidades del mundo, ya, este, también, beca 18, ofrece becas técnicas, perdón, PRONADEC ofrece también, becas técnicas productivas, ahí pueden ir, este, egresados, de las fuerzas militares, eh, también pueden ir, jóvenes, que han estado, en el PRAY, aquí no hay en Piura, pero hay albergues, hay, este, también para discapacitados, todo ese tipo de servicios, también tenemos becas, de formación docente, en inglés, que son los cursos de verano, y finalmente, mira, que hay un programa, que ahí quiero que me des la oportunidad, que es la beca, Presidente de la República, maestría docente, Piura tuvo, en la anterior convocatoria, a comienzos de año, 60 becas, que le dio PRONADEC, y los maestros, postularon, ganaron su beca, mejor dicho, postularon a esta beca, pero hasta ahí, no más quedó, porque el gobierno regional, tenía que haber dado, a esos profesores, que ganaban la beca, licencia, con goce de haber, y tener otro profesor, que postulara, a cobertura de esa plaza, a ese profesor, que estaba haciendo, su maestría, lamentablemente, políticas, del gobierno regional, no pudo, dar, esas becas, o sea, que las plazas, prácticamente, se perdieron, las 60 becas, yo insisto, en este año, nuevamente, he tenido ya, contacto, con los consejeros regionales, en el consejo regional, ha generado, una resolución, nuevamente, para poder, pedir a, a Lima, que me den becas, para los maestros, a su maestría, pero, hasta el momento, solamente, se quedaron en un papel, y no me dicen, que hay el presupuesto, asignado, para que su maestro, pueda, tenga la seguridad, de su maestría, de tal manera, que Piura, no tiene maestros, haciendo su maestría, docente, por esas negligencias, por decirlo menos, del gobierno regional, esperamos, que el nuevo presidente regional, pueda darnos, esa cobertura, y esperamos también, que no llegue la convocatoria pronto, porque si llega la convocatoria pronto, Piura no va a estar considerado, esperamos que, el nuevo presidente, Renaldo Gil, pues apueste, por la educación de los maestros, y también, juegue, dentro de esas estrategias, sinérgicas, su papel, que es muy importante, ¿no? Bueno, queremos agradecer, al doctor de educación, Julio Sáenz de Requiena, jefe regional, de primera vez, DECA 18, por estar en día, hoy con nosotros, hacemos una breve pausa, y retornamos con la información. Gracias. Gracias. Gracias.